Y bueno, estamos en el último día de esta semana, día 15 de la expedición, y en el anterior logramos tener un nuevo tipo de Pikmin, y seguimos solamente con una sola fruta en esta zona. Pero bueno, hoy va a ser un nuevo día y creo que hoy es un día para ir de frutas. Vamos a explorar esta nueva zona, y algún día regresaré a la que se quedaron todas las frutas perdidas, que fue a la semana que fue trágico. Fue muy trágico, todavía no me desespero. Tal vez para la próxima semana ya me sienta más preparado para regresar. Seguro que llego y hay cadáveres de Pikmin por todas partes. Bueno, en primera instancia necesitamos más de los rosados, y voy a llevar menos cuántos, nada más unos 10 de los demás, simplemente por si acaso. Bueno, no, la verdad es que no. Hoy vamos a explorar solamente con los nuevos, y si ocupar alguno de los demás, pues ahí me volveré, y perderemos tiempo. Pero bueno, es algo necesario, necesitamos realmente incrementar nuestras... Nuestras, ¿cómo se llama? Nuestras bases de Pikmin al lado. Ok. Ok, muy bien. También más, necesitamos muchos más. Que vamos a curarnos, vamos a curarnos. Go, 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 go. Por lo menos llegaron los 20. Ok, ok, vamos a ver, ¿dónde más habían cosas? Cosas, cosas, cosas maravillosas. A ver, acá. No, la fruta todavía no. Aquí es donde estábamos antes. Vamos. A donde quedamos en el episodio anterior, que quedaron todavía cosas por recoger. Vamos a movernos con los voladores. Creo que ahora sí ya me voy a poder tirar al agua. Sí, al fin al agua. Aquí, aquí, aquí. Sua, sua, sua. Deténganse, deténganse. Aquí hay cosas. Vengo aquí. Vengo aquí. Acá. Más para allá. Coman, coman. Pero coman cosas. Ya no quieren comer más. Ya no es mi problema. Una pastilla aquí. Y aquí cuántos ocupamos. Solo uno. Vámonosle dos a trabajar. A ver, aquí te. Aquí ocupamos. Sua, cinco. Así era la que nos quedó pendiente. Y aquí, ¿cuántos? Aquí uno. Aquí también. Uno más. Siento que me quedé pendiente de más de estos, ¿no? Ay, puedo cruzar. El agua y no se me mueren los pigmies. Esto es una maravilla. Realmente estoy extasiado. No hay nada peor que se mueran. Ahogados. Volaraña. Toca el silbato para liberar a los pigmies en la red. Ok. Eso hubiera sido útil hace un capítulo. La verdad que son demasiados lowpops para mí. Esto es regresar a la nave por mis nuevos pigmies salados. Pigmies salados for the win. Una maravilla. Una maravilla. Hay otra cosa ahí. Maravilla. Venga, mis moscas. Primero me bendicen con los de roca que ya no los mata el sapo. Y ahora estas cosas. Excelentes. ¿Qué es que hay? Uno más, uno más. Muy bien, muy bien. Pluk, pluk. Dos más. ¿Qué más para mí? Vamos a dónde? Vamos por la fruta esa que se nos quedó. Pinche fruta. Vamos por la fruta. Vamos por la fruta. Vamos por la fruta. Vamos por la fruta. ¿Por qué él pasa diciendo que no puede continuar? ¿Qué pasa, Semo? Vamos por la fruta encima. Lo problema es que jalan muy lento. Muy, muy lento. Muy, muy lento estos niños. Bueno, mientras ellos se... Bueno, no sé cuánto... No sé cuánto ocupa esta fruta. Ok, ahí ellos se encargan. Yo que mientras tanto puedo llevármelos mientras ellos van a aquí. Al agua. Qué maravilla. Qué maravilla era el agua. Vamos. Vamos a explorar esta parte. Se viene a irme desatiendo de ellos. No pasa nada. Pues no. Diario de limar. He tenido una pesadilla horrible. Me vencí a unos seres... Enormes seres. Los pin... Se lo llevan a la cebolla. Yo creo que así es uno de los finales. Ahora que lo pienso. Pensaba que habíamos hablado con ellos. Es una relación muy especial. Pero puede que el vínculo solo sea fruto de mi imaginación. Sí, todos sabemos. Que a ellos no les importa. Y es un momento de la venganza después de tanto tiempo. Tanto tiempo. Uy. Oh, fuck, 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 fuck. Hay una telaraña aquí. No, es mi imaginación. Bueno, aquí hay frambuesas. Excelente. Más frutas. Más frutas para mí. Oh, oh, oh. Qué monero ya. ¡Ey! ¡Jarajo! ¿No los puedo matar? ¡Se están muriendo! ¡Oh, my God! ¿Y cómo hago para pasar por aquí? Entonces. ¿Qué carajos con esa araña? ¿No me dejas llevarme en mi fruta? ¡Qué madre! Pero yo no puedo pasar los de piedra por aquí. O sea, voy a tener que esperar a tenerlos de agua para tener que... ¡Ah! ¡Qué lástima! Y todos mis pigmins se fueron. ¡Ah! ¡Pinche araña! ¡Pinche araña! ¡Pinche araña! Me quedó solo cuatro pigmins. ¡Ah! ¡Qué desgraciada! Es una desgraciada. Bueno. ¡Pua! ¡Ni modo! ¡Bueno, sí! ¡Paga nada! Vine a buscar mi descripción. ¿Qué puede ser? ¡Ey, ahí está! Ya que estamos en esas... ¡Paga menos cuantos más! Ya que estamos sin pigmins. ¡Todos mis pigmins que había cultivado! ¡Ah! ¡Qué triste es este juego! Aquí también. ¿Cómo se llama? ¡Mi alegría! ¡Todo mi alegría! De aquí a revisar el agua. A ver si el que más hay. ¿Aquí no puedo pasar? Pues no. ¿Y qué? ¿Qué más hay en este lago? Yo estaba seguro que había visto un archivo. Pues no lo veo. Y aquí hay una fruta, pero... Está submarina. Así que nada puedo hacer. Me fue el mediodía. ¡Qué triste! Y aquí hay otro. Hay estos puntos que puedo sacar. Ok. Y me parece que... Ah. Ahí era donde iba inicialmente. Bueno. Vamos. Síganlo. Síganlo. ¿Qué carajos? ¿Qué carajos es esa cosa? ¿Qué carajos es esa cosa? ¡Atáquenla! ¡Atáquenla! Y pues no le hago nada. No le hago nada. Bueno. Pues ya sacaron unos negros, pero... Siento que me distraería más de la cuenta. Y ya se puede tomar. Ok. Ajá. Ajá. Bueno, lo primero es que voy a ir por esta fruta. Porque hoy dije que iba a ser el día de las frutas. Y solamente llevo una. Eso no me gusta. Eso no me gusta. Quiero mis frutas y las quiero ya. Y aquí me muestran que esto es una fruta. Así que... Quiero mi fruta ya. Pinche araña. Quiero mi fruta ya. Estas son una lentitud. Muy útiles, pero son demasiado lentos. ¿Qué carajos es? ¿Qué carajos es? ¿Qué carajos es? Y con eso puedo... Ah. ¿Me dará el tiempo? Ok. Aparentemente puedo quitar esto y ya... Se quita esa presa ahí que está ahí. Ah, interesante. Bueno. Necesito ir de vuelta. A mi nave. Vamos, 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 vamos. Podemos todavía sacarle provecho a usted bien. Tengo una fruta. Y vengan, chicos. Necesito más... ...de ustedes para reponer a los que se comieron la araña. Vamos, vamos, vamos. Muévanse, muévanse, chicos. Muévanse, vamos. Y ahora... Capitanes, ustedes... Bueno, mis tripulación. Les den su prisa que necesito sacar todos estos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Lo hiciste? ¿Algo es algo? Ok. Entonces, hay que quitar la cosa de la represa... ...que está aquí estorbando. Vamos. ¿Está ahí? ¿O no? Un suave, un suave. No es por ahí. Es por aquí, más bien. Aquí es donde está la represa estorbando. Para el otro lado. Reversa, señores. Mirad, tiene unas marcas ahora. Las cebollas. Qué curioso. No sé cómo que había algo ya desde la... Me da tiempo. Voy a tener que explorar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No llegan! ¡Vamos! ¡Tiren! ¡Fuerza! ¡Ven! Tenemos agua y tenemos... Ne... Ne... Cosas. Ne... Ne Fufar. Comunicaciones marchas conocidas. ¡Oh! ¡Alguien me está llamando! Ese era... ¿Quién? Soy Lu Capitán Olín. Se me llama el hijo de Olimar. O como sea. Estas autóctonas en el árbol grande. Y ayuda. Si todos piden ayuda. Y... Sí, se lo están comiendo. No, yo estoy seguro que no es El Imar. Lo he visto en Smash y no es así. Ok, ok. Pero venía Río Abajo. Hay que ir a Río Abajo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se vengo, no? ¿Estamos? ¿Y me puedo meter al río? Ah, ahí es donde viene la señal. Donde está en negro y ustedes no ven nuevamente. Ok. Vamos hasta acá. Creo que ahora sí ya puedo... Eh, eso es lo que... Le pido... Ya que hay cosas de cinco acá. Estamos otra vez lactando con los picnic vestes de color. Lo mejor es llevarme... Ok, vamos, 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 vamos. Vamos por la nave, de todas maneras. Go, 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 go. O sea, desde que estoy mal, una hoja salvaje llega y me los ataca. Qué madre. Qué madre. Hojas del mal. Cinco. ¿Qué hay? No, ahí es donde está la mandarina. Pues vamos, vamos, vamos. Sí, otra cosa. Peleta. Seguimos los pavos. Ya que el día nos fue tan mal, que se nos comieron todos, hoy voy a hacer un experimento. Y me parece que cuando me quedaba afuera, si estaban conmigo no pasaba nada. Así que... Ah, ve, allí era donde yo había visto la cosa esta. Era aquí. Eh, no me gusta como se ve eso. Eh, sí. Eso significa que me van a salir uno de esos. Por aquí. Hay unas uvas. ¿Es que me da tiempo de llevármelo? Cuando empiece el conteo, eh, voy a agarrarlos a todos. Para que no vuelva a pasar lo mismo. Ahí está el conteo. Vamos, vamos, vamos. No se quede uno. A ver. Qué bueno es que van volando directamente a la nave. Ni siquiera siguen la ruta normal. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. No quedo nadie. Pues no. No quedo nadie. Bien, bien. Bueno. No fue el día de la fruta, así como salvaje por culpa de una araña. Pero al menos recolectamos un poquito lo que nos habíamos comido al menos en los días anteriores. Y qué bueno se ve esa cebolla psicodélica. Sí, toda discoteca. Ja. Esta vez no te deje comida. Vaya pelearse con la araña. Ya se comió todo lo del capítulo de hoy. Ah, pinche daña. Bueno, vamos a ver. Qué nos dicen. Tenemos. Tenemos. ¿Qué será? Eso. Parecen como familia de los duraznos o algo así. Cálida victoria. Ok. Cálida victoria. Ok, ok. Los 15 tipos de fruta. Excelente. No hemos leído las 15, pero no importa. Ya tenemos 15. Colosa. Crepúsculito. Sí. Sí, así es. Durazno. 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 Digo, Durazno. 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 Los campesos no me dolió mucho. Y... Y después sí, otras Uvas. Uvas Globo. Ya las tenía monstruos ya. Buen, montón de jugo. Ok. Pero antes de continuar, vamos a leernos otra fruta más. Ok, la anterior nos habíamos leído esa cosa amarilla. Y ahora nos quedaba pendiente leernos un kiwi. Dice el kiwi, perdón, de la delicia incógnito. Con su exterior peludo, está claro que pretendía hacerse pasar por una bestia autóctona. Pero el aroma agridulce de la pigtamina U, la ha delatado. No hay fruta que se nos escape. ¡Viva la pigtamina U! ¡Ay, ya tengo hambre otra vez! Chica, siempre pasa con hambre. Ok, y con esta fruta, continuamos a la bitácora y terminamos el capítulo de hoy. Quedan por leer, bueno, tenemos cuatro frutas nuevas y el mangostán que todavía nos queda pendiente. Así que creo que la próxima semana terminamos denle las frutas pendientes. Y esperamos también terminar, por lo menos esta zona, que ya nos hemos atrasado bastante. Y se murieron 16 por culpa de la pinche araña. Pero, tocó continuar. Estamos jugando sin pares. Hemos contactado, bueno, según ellos a Olimar, el autor de los apuntes. Y también lo atacaron como nos han atacado todo el juego. Y necesitamos esa llave, así que debemos continuar. Ok, eso fue todo por el día de hoy. Y nos vemos hasta la próxima, 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 próxima semana. Porque estamos publicando cada tres semanas. Ok, nos vemos hasta entonces.